El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá mañana a las 10 de la noche hora de Puerto Rico su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso. En este mensaje, el mandatario explicará parte de las medidas fiscales que tomará de cara a la elaboración del presupuesto del próximo año fiscal, entre las que se aseguran se encontraría una propuesta para aumentar el gasto de defensa. Para hablar sobre lo que se espera incluyan estas medidas y su impacto, se encuentra con nosotros el profesor José Rivera, catedrático experto en política internacional. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Mardeli. Sin duda, un discurso al que no solo los norteamericanos van a estar pendientes, sino el mundo entero, particularmente Rusia, China. Claro que sí, sí, absolutamente, sobre todo porque el propósito principal de este anuncio de presupuesto es para aumentar las partidas, sobre todo en el área de defensa. Todavía no sabemos los detalles alrededor de dónde se va a ubicar esas partidas presupuestarias, pero evidentemente el Pentágono tiene mucha discreción alrededor de ese hecho y ciertamente los esfuerzos para combatir Estado Islámico y quizás el esfuerzo que está siendo menoscabado en Afganistán probablemente van a ser las prioridades de este aumento, tomando en consideración que hay muchos programas a los que se le va a cortar una parte del presupuesto para poder entonces alimentar el de defensa. ¿Cómo naciones y potencias como China, Rusia, incluso el Medio Oriente pueden ver ese? O sea, ¿qué mensaje pueden recibir de un presidente aumentando el gasto de la defensa? Tomando en consideración sobre todo los discursos de Trump, los oficiales y los extraoficiales a través de la red social Twitter, que es su instrumento principal de política pública. Podríamos esperar por lo menos de parte de los chinos mucha cautela, mucha precaución en términos de qué es lo que va a hacer los Estados Unidos en este conglomerado geopolítico que llamamos el este de Asia o el noreste de Asia y si las prácticas y obviamente el desembolso presupuestario va entonces a encajar con el discurso hostil hacia China. En caso de Medio Oriente podríamos entonces ver un esfuerzo bélico mayor, sobre todo la colaboración con Irak alrededor de eliminar definitivamente Estado Islámico y obviamente la toma de Mosul. Y en Siria entonces una colaboración mayor y evidentemente un desembolso mayor de dinero para ayudar al régimen sirio, a los rebeldes sirios que están en contra del Estado Islámico y a los turcos para tratar de sacar a los sirios de Raqqa. Rusia pues tendrá que esperar también con mucha cautela en términos de qué es lo que va a hacer Trump, si va a equiparar su discurso de cordialidad con algún tipo de gesto, sobre todo en la cooperación con Ucrania, pero definitivamente en la cooperación con Siria. Pero nuevamente habrá que ver qué es lo que dice Trump mañana. Eso obviamente como nos está explicando depende de dónde se coloque, se utilice ese presupuesto, podría provocar que las naciones como China o Rusia aumenten su gasto también. Sí, definitivamente, sobre todo los chinos y sobre todo los rusos, si es que entonces la cordialidad se va y empieza entonces algún tipo de antagonismo. Pero ciertamente China tiene la capacidad de aumentar su presupuesto de defensa y podría hacerlo en reacción a lo que hace los Estados Unidos. Podríamos entonces así especular que esta acción podría crear esa reacción particularmente. Sin embargo, sería bueno aclararle a la ciudadanía o refrescar conceptos en cuanto al proceso parlamentario. El presidente de Estados Unidos sugiere un presupuesto, sugiere que se coloquen determinadas partidas, pero el Congreso revisa o puede detener esas recomendaciones. Sí, absolutamente. De hecho, todo el esfuerzo presupuestario según la Constitución empieza en la Cámara de Representantes. Y no obstante, me imagino que en esa dinámica parlamentaria tendrá que haber algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, que objeten esta partida arbitraria del 10%. ¿Y pueden detenerla? Podrían detenerla técnicamente, pero si es consistente la actitud del Congreso o la no actitud del Congreso, podríamos esperar entonces quizás una anuencia e incluso un sello de goma con respecto a lo que quiere Trump. Así que hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Absolutamente. Finalmente, Casa Blanca va de preguntas sobre la investigación del FBI, posible vinculación con Rusia. Se pide que el secretario de Justicia esté un poco fuera de esto, que sea un ente independiente el que investigue todo esto. ¿Es lo más juicioso? Sí, es lo más juicioso. Pero creo que es algo que no debería pasar en primer lugar. Yo creo que la administración Trump debería, ante todo, simple y llanamente, dejar que la investigación llegue a término y acatar los hallazgos que ésta produzca. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bueno, amigos, y aquí en Sistema TV transmitiremos en directo el primer mensaje de Donald Trump durante esta sesión conjunta del Congreso Federal. Le invitamos a que sea testigo en primera fila de las propuestas de Trump para el próximo año fiscal. La cita es a partir de las 10 de la noche por aquí por Sistema TV.